Nivel 40. Ya falta cada vez menos para terminar este... esta locura. Uy, casi, casi, casi. Me mataban. Vamos. Espero que la parte pasada, ahora que estoy en el nivel 40, espero que la parte pasada hayan adivinado cuántas... cuántas... cuántos niveles tiene este juego. Espero que sí. No sé, me imagino. En el nivel 40. Se quedan. Toma. Se queda... Se quedan con cara de boludo. Y esa cara. ¡Ay, Dios! Se queda boludeando y por eso lo mato, no sé si entendieron el chiste, no sé si entendieron el chiste. Si no hay pregunta, debe estar entre esos cubos, aquí, sí, bueno, ahora esperen un cachito, voy a hacer una pequeña pausa, a ver, ahora sí ya estoy listo, ahora sí. Vamos, uy, yo voy a nivel 41, encima el volumen lo pusieron cuando terminé el nivel 39, que raro, siempre nos lo ponían cada 5 niveles, pero ahí fue 4, fue muy raro, eso fue muy raro la verdad. Que me hayan puesto el bonus después del nivel 39. Bueno, todo lo que encuentro a mi paso. Bien, dale, dale, soy inmortal. Pará, 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 aquí no, aquí. A ver, dónde está la mejora. Bueno, ya está, no hubo nada, ninguna mejora, pero bueno. Bueno, igual creo que ya las agarré todas. Si no hay más, bueno, no importa, ya tengo todo lo necesario para terminar este juego. No pasa nada. Bien. Cuando exploto una bomba puedo lanzar otra, explotar otra directamente, con la mejora esa que agarré de la bomba que tiene una dirección. Ahora voy rápido. No sé si un poquito más rápido, pero... Creo que voy igual. Puerta. Puerta. Dale, dale. Ahí está. Voy a intentar pasármelo lo más rápido posible. Este... Estos últimos niveles. Toma. Me estoy pasando bien. Toma. Toma. Muérase. Ay. Toma. Esa. Dale. Dale. Uh. Boom. 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 Hago. Jajaja. Jajaja. Toma. 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 No hace falta. Esa ya... Llegó el 44. Falta poquito. Casi. Bueno. Todavía poco más. hacéis la puerta. . La crisis que me la pusieron Ok Tomá Tomá Tomá, tomá, tomá Listo Vámonos Esa Bonus stage Ahora, traspasar el nivel 44 Me lo ponen Otra vez con fichas Que tienes caras Me ponen como enemigos Ya se Más de un millón de puntos tengo Ok, me fue bastante bien Nivel 45 Pausa Bien, sigamos Nivel 45 Estamos Y cada vez que Ahora que me doy cuenta Cada vez que paso un bonus También me dan una vida Eso es raro Pero bueno Alguna curiosidad Vamos Todos los muros rompo Como ya mejore las explosiones de las bombas No tengo problemas No tengo problemas No sé Para que Ah, será que me vuelve invencible O no No sé Con todos los enemigos No me refiero a que te vuelve invencible Por un rato Por un nivel No sé Ahí está La puerta Apareció justito Nivel 46 Ya falta Un poquito Uy La puerta Ok Vamos Matan enemigos Matan enemigos Vamos Mejora Para eliminar a los enemigos Uy Me faltan Esa Bien Otro nivel completado 47 Nivel 47 Por poco Vení, vení Ahí está Puedo atravesar las bombas También Incluso Dale Ay Casi Toma Fuera 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 No los quiero ver Fuera Su fantasma Fuera Fuera Esto pues ¿Pero con boys? Fuera Ok Fuera porque muchas uy las fichas ahí vienen porque muchos estarán preguntando ¿cuántos niveles tiene? bueno si comentaron, si ya sabrán son 50 niveles tiene este juego por eso digo que falta poquito son 50 niveles tiene este juego repetitivos pero entretenidos bueno, para ser el primer Bomberman está bastante bien al menos en mi opinión si los que hayan tenido este juego en el Family muchos sabrán que que era normal que los niveles sean repetitivos pero para los que no tuvieron nunca esa consola bueno, muchos dirán cualquier cosa pero bueno tomá estoy limpiando todo uy voy a seguir mejorando ahora sí ahora sí, bien excelente 49 dos niveles me quedan cada vez poquito voy a ver una ficha tomá las fichas te las pones ya en los últimos bonus y en los últimos tres niveles esas fichas con cara además de que bueno ahora como verán me está yendo bien en estos últimos niveles como soy invencible ahora con estas mejoras que agarré paso sin problemas sin poderes es casi imposible pasar esto es imposible pasarlo sin mejoras sin poderes en serio seguro el 1% de jugadores lo habrá pasado así sin mejoras ahí está listo y ahora ah, bonus otro bonus me ponen ya creo que este es el último bonus sí de este juego así que lo verán estoy mejorando todo con fichas mirá un toque estoy consiguiendo dos millones de puntos ya con alcance mirá un tonazo de puntos conseguí en este último bonus mirá bueno nivel 50 último nivel vamos allá a ver cómo me irá está lleno de enemigos todos los enemigos son rápidos pero bueno igual no voy a tener problemas como dije y las fichas siempre se dirigen hacia donde estoy yo atraviesan las paredes son rápidas por eso jugarlo sin poderes es imposible es injugable parece la puerta a ver viene fantasma ahí está toma los mato todos tomá 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 sin una pregunta listo nos vamos a la meta completamos el juego bien felicitaciones has ayudado a vos hermana a conseguir su forma humana mira se convierte en tal vez si nos dice que puede protagonizar otro juego como verán Bomberman cumple su misión y se convierte en este hombrecito que la cual muchos les adivinarán quién es quién es ese personaje que se convirtió Bomberman en este final quién es adivinen esperen un segundo adivinen quién es así es es loadrunner se convierte en loadrunner Bomberman en este en el final de este juego que es un juego que bueno un usuario me lo ha estado pidiendo eh Damián sube el loadrunner vas a subirlo si lo voy a hacer pero antes lo que quería hacer quería pasarme este juego el Bomberman 1 ya que bueno porque no quería yo quería sorprenderlos con este final más que nada pero bueno les prometo que ahora que ya terminé el Bomberman 1 voy a subir un gameplay del loadrunner ese juego nunca lo terminé porque es complicado pero bueno ya van a ver cuando lo suba así que bueno bueno esto fue el Bomberman 1 ahora si se preguntaran voy a subir el Bomberman 2 por ahora no voy a ver cuándo yo sé que el Bomberman 2 está para la NES pero tengo que practicarlo tengo que jugarlo pero bueno voy a ver cuándo lo haré pero bueno muy pronto voy a traer un gameplay del loadrunner 1 así que bueno esperenlo se viene muy pronto así que bueno espero que les haya gustado este juego y nos vemos en el próximo que suba así que bueno pásenla muy bien y cuídense mucho nos vemos chau goodbye se repite todo de nuevo chau 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 chau